Sarsá más para la chavore, Víster ya, sáramé, jíva. Sarsá más para la chavore, Víster ya, sáramé, jíva. Víster ya, sáramé, jíva. Pra lá, pra lá, Sosqué prima al caruché. Pra lá, pra lá, Mesó, pra lá, me corcoró. Pra lá, pra lá, Sarsá más para la chavore, Me rollo. Sarsá más para la chavore, Víster ya, sáramé, jíva. Sarsá más para la chavore, Víster ya, sáramé, jíva. Pra lá, pra lá, Sosqué prima al caruché. Pra lá, pra lá, Sosqué prima al caruché. Pra lá, pra lá, Me sopra lá, me corcoró. Pra lá, pra lá, Sarsá más para la chavore, Mirai-lo Te mando ca Mirai-lo Me som pra la Por coro Pra la Pra la Me som pra la Me cor coro Pra la Pra la Sarmanu cal Mirai-lo Pra la Pra la Me som pra la Me cor coro Pra la Pra la Sarmanu cal Mirai-lo Pra la Pra la Pra la